buenos días mi chingones ya regresamos a otro videíto más estamos tomando una tallita de café a la misma ropa de ayer porque me la puse para enseñarles algo está bien pues miren algo importante que pasó ayer esto lo hago para que no no nomás digan a los troqueros ponen lo más bueno no vamos a poner lo malo para que sepas como yo soy un novato que llevo buenas un poquito en la carretera y había manejado hace 10 años pero desde de manejar por diez años tuve mi accidente entonces volví a empezar de nuevo volví a regresar y todo les quiero enseñar lo que pasó ayer en un lugar que estuvo súper complicado para que descargar nunca había ido había dos puertas para entrar estaba ocupada la primera camarada llegó temprano la segunda era una estaba un bote de basura estaba muy reducido no se podía eso me dijo la del corrip métete la segunda esto terqueando le terqueando y terqueando le había un bordo al frente en frente de la del parqueadero muy cortito y muy alto y no me dijo y ellos ya sabían porque ahora menos cuando llegué le platicé a un camarada que ya había ido ahí y me dijo que ahí nada más se mete de uno por uno nada más se meten los troques de uno por uno que no caben los dos que es súper complicado que el que se mete ahí pues es demasiado arriesgoso y no me dijo nada la señora entonces pues eso fue mala onda pero se les enseño miren se me volvió a dañar la defensa como se despegó en el aire gracias a Dios no se me cayó ahorita lo que voy a decir voy a amarrarla temporalmente porque no hay muchos fondos para para repararla esta defensa vale cara vale como casi mil dólares todo completo en la play line creo esa parte me costó tres cuatrocientos dólares pues otros cuatrocientos cuánto costará esto arriba de mil dólares entonces lo que voy a hacer voy a tratar es amarrar un papel o un mecate aquí en estos hinchos que están aquí así por los lados y otro ahí en el medio y si no voy a ver también un desguazadero que está allá al lado de Fresno este a veces me la venden completa mire muchos camiones de los que hay que hacer para tirar para allá y saben que voy a hacer eso voy a ir ahorita temprano voy a pasar allá a la compañera de trabajo a dejar los papeles sale hartito regresamos cuando ya estamos esperando la defensa o lo que ya vayamos a hacer como les digo esto es real no es para que digan no pues no es este puras miel sobrejuelas no con bitas venía bien aguitado no por el dinero no por el dinero venía aguitado por porque estoy batallando demasiado batallo mucho para parquearme me da miedo pero ni modo esto pasa hasta venía pensando cosas de ah voy a retirar voy a dejar esto voy a mejor dejar el camión para alguien que quiera seguir pero no 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 se chingó una defensa es dinero es algo que se puede arreglar es otra cosa más grave sale yo voy a hacer eso y regresamos hartitos bueno mis amigos seguimos con el video de la defensa estoy poniendo combustible porque vamos a ir por ella a la ciudad de Fresno ya investigue cuanto sale sale 700 en feria de dólares más taxis no la iba a comprar, iba a amarrar un mecate pero pues es para que se me quite lo tonto yo tener cuidado en precaución en bajar a mi mirar sale nos miramos ahorita que la compre les enseño donde la voy a poner traigo la troca miren traigo la EMC este año 2002 esta tengo un bonito proyecto que la voy a hacer ya estaba platicando con mis hijos la vamos a rociar pecar golpes vamos a comprar el kit para bajarla bien profesionalmente para que no se dañe el chasis y pintarla y arreglarla bonita estas trocas probablemente habrá muchas ahorita 5.3 pero esta troca este tiene golpes en un futuro pues casi ya no va a haber porque estas trocas están este van a desaparecer número uno visto por el combustible la gente casi no las usa que de hecho esta no es tan gastolona pero miren como tiene golpes aquí miren tiene golpes aquí en la caja aquí tiene otro acá tiene más aquí tiene uno grande probablemente van a pensar no pues una caja no todos esos golpes que tiene aquí son recargones como que ya les trabajaba en la construcción cuando la tenía al otro dueño entonces va a salir se repara y se pinta bien chacalosa aquí tiene un golpe un tallón miren pero todo esto se puede reparar bueno yo voy a echar combustible y voy a ir a vamos a instalarlo también ahora otro lo voy a ver cómo instalar la defensa bueno aquí paramos a ver tenemos un buen venudito tortillitas recién hechas aquí en esta berrería berrería patzingán déjenme muestro dónde está más o menos de repente que vengan aquí por el 99 norte el sur ahí nos salió a 200 ya para acá imagino que de aquí para acá también ahí también los alentitos parqueados ahí en la solución se bajan aquí está a un lado también ya traemos la la defensa supuestamente iba a ser armada pero no no había si compré la compré completa pero no es armada voy a poner a ramoncito o a estos que me ayudan es aftermarket lo original no había costaba 800 dólares y este costó 400 y feria casi 500 pero es aftermarket ojalá que salga bien también me traje los amortiguadores miren los originales este porque siempre el camioncito no sé si será por eso traerá cuando doy vuelta a la izquierda les voy a reemplazar de todas maneras yo tengo medio esto lo que les digo es una porquería es un material muy quebradoso miren aquí está todo craqueado miren de aquel lado les salto un pedazo esta parte de aquí de aquel lado está quebrada ahí está entonces pues mi recomendación es no comprarla yo ya la compré como les digo fui a la tienda miren la cual es ahí está la parte miren el número de la parte aquí está ahí las federales se la van a ofrecer es la aftermarket este no creo que valga la pena gastar este dinero mejor gastar un poquito más y que quede el original más maciza pero este material no los escucho que es plástico débil entonces lo que voy a hacer pues lo vamos a instalar de todas maneras ahí donde les falta le voy a poner unos remaches para asegurar tengo la pistola para los remaches nomás para asegurarnos que no se vaya a caer en el camino es cuando les traemos el sencillo miren para las personas que digan que soy que aire o algo miren esta es la pieza que también está quebrada miren esta pieza va aquí así y agarra el tornillo este de abajo para arriba miren ahí va ahí está no es este mentira pues miren amigos ya le embarré ahí pinches pegamento de ese gorila de lo que se pone como piedra ni modo no hay de otra no es por ser este hater pero son cosas que están muy chafas a veces uno se va con la finta el precio casi la mitad de precio pues la mitad 400 y medio y el original vale 800 pero para que sepan si lo quieren comprar yo lo voy a instalar y por lo que dure este cuenta viene con los agujeros para la luz para la luz del como se le llama de la niebla este si miro que aguanta el bumper un tiempo pues lo voy a dejar y ahorita cuando ya estoy a este puesto lo voy a ajustar aquí también porque se mira muy aguado y lo voy a meter un remachito aquí así con una broca y el mismo otro lado para que no tenga movimiento pero vamos a dejar esperar que sea aquí unas dos horas eso jale y instalarlo ahorita lo que voy a hacer va a estar el camino acá adentro para tenerlo ahí listo ok amigos pues ya vamos a quitar la defensa vamos a a despegarla porque ya la vamos a cambiar resulta y resalta que vamos a poner las que quedamos aquí está y quitándole ya los los tornillos a la defensa que es la defensa que medidas son 5 octavos 4 tornillos nomás no floja se ocupa de agarrar la parte de atrás aquí está el otro le ha quedado para que sea el pedazo y ahorita ya quitamos unas pinzas ya está saliendo miren esto no tiene ciencia y ahí está la defensa nueva que es como de plástico chafa son estos dos tornillos que están aquí de 5 octavos y estos dos quitando estos dos y estos dos de ambos lados instale la defensa y también la instalas sale ahorita nos enseño ahí está ya pusimos la defensa se mira más o menos detalles que no tenía que la original no se miran como estas cositas aquí rayitas que están un poquito abiertas no tiene la luz de la placa esta la vamos a usar los agujeros ahí está Héctor preparando la broca pero pues cubre cubre el espacio pero no no está perfectamente como debe de ser porque no es original y hay cositas abiertas como aquí así miren bueno pues yo ya me voy a despedir de este videito de este videyukis ojalá que te haya servido esta información de la defensa esto es para que miren y sea uno que es la realidad de los camiones este camión lo he estado metiendo cada rato dinero dinero cada semana lo cual a veces compras un camión nuevo pues no te va a pasar pero eso es lo que pasa estaré metiendo dinero este fin de semana se me antoja irme a la playa Santa Mónica por allá y acostarme a la rida a la playa para desestresarme pero no miren sábado y domingo se la paso un ocupado bueno yo mañana voy a cargar voy a llevar el camión a lavar ahí también les voy a grabar un videito para que miren como está el show comparte suscríbete y dame like si te gustan mis videos